Campeones, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien y bueno, ya vieron el título de este video y es que les voy a estar contando una experiencia propia y nada más que yo viví con este comprador de comprar juegos para Nintendo Switch más baratos. Y ok, si estás viendo este video te vas a preguntar cómo es que llegué a hacer este video, de este título, de esta índole y es que miren, hace unas 2-3 semanitas me compré una Nintendo Switch de las Lite, es esta la que tengo y bueno, estuve viendo los precios de los juegos que vende Nintendo Switch como Mario Kart, Cuphead, entre otros de Mario o sea, los clásicos pues y me di cuenta de que están súper caros, así como ustedes que están viendo este video muy seguramente vieron en la página y dijeron, vaya qué barbaridad, quiero comprarlo más barato y pues eso fue lo que hice, tratar de indagar un poquito en internet y pues ver si tenía posibilidad de comprar esos mismos juegos por un menor precio, de eso vine este video y gracias a eso salió este video ok, pues les voy a contar muy rápidamente mi experiencia y cómo fue que lo viví les voy a dejar pues todos los datos necesarios para que ustedes hagan esta compra si así lo desean, por lo que a mí concierne, por lo que yo hice, por lo que los juegos que compré con el comprador que lo hice, pues hasta el momento, y digo hasta el momento, va bien, ok tiene un poquito, como una semana más o menos, poquito menos, poquito más que hice esta compra de estos dos juegos que les voy a estar contando a continuación pero les vuelvo a repetir, es mi experiencia y nada más puede ser errónea después de unos dos meses o puede ser verdad si el comprador de estos juegos en unos dos meses o más cambiara y fuera mala onda pues y me quitara los juegos, dejaré un comentario fijado aquí abajo de este video para que ustedes sepan que me fue mal después de este video, ok y bueno, vamos a empezar, para hacer esta compra, compras un juego de manera secundaria ¿a qué se refiere esto? que alguien compra el juego completo pues y ahorita vamos a hacer un poquito de cuentas, alguien compra el juego completo de manera virtual y le pasa el correo a otra persona, donde se hace una cuenta secundaria con un perfil secundario ¿para qué? para tener el juego de manera más económica bueno, la persona con la que yo contacté, o sea, contacté varias pero sinceramente esta es la que me dio más buena espina es con la que me contestó mucho más rápido y fue más amable y más accesible y vean, fue esta la página es este el vendedor Ademar Boro la verdad que muy buena onda muy... teníamos bastante conversación y bastante, creo yo, sincero y muy atento, más que nada entonces bueno, les voy a dejar aquí tenía varios jueguitos, ok pero las dudas que siempre surgen es que ¿cómo es que ellos ganan? y pues bueno, es muy sencillo ellos compran la cuenta completa por ejemplo, este juego que está digamos que el de Mario Kart en la página de Intento Switch si lo quieres comprar de manera digital te va a costar la módica cantidad de 1.400 pesos y aquí es donde viene el negocio, digamos, para el vendedor ellos compran la versión total la de cuenta primaria, digámoslo así y pues te van a ir pasando a más cuentas secundarias para hacer este business, este negocio y bueno, ellos tienen hasta 7 cuentas secundarias que pueden pasar y miren, aquí está la cosa por ejemplo, el de Mario Kart a mí me lo vendieron en 300 por 7 cuentas 2.100 menos lo que les costó tienen una ganancia de 700 pesos y bueno, entendiendo el negocio entendiendo el concepto de por qué es que venden así las cuentas vamos a proceder a que les cuente cómo fue lo que yo hice lo que yo viví lo que yo viví con este comprador y cómo es que me ha ido bien le dije que si estaba disponible el producto y me dijo dice, te paso primero el juego ya que lo estés descargando me pagas y dice cuenta con referencias y más juegos a la venta totalmente legal 100% seguro una de mis dudas era si es definitivo y le dije que si era definitivo o algún día me lo iba a borrar y dice que me dijo es permanente igual si en algún momento voy a cambiar de consola me tiras mensaje y te pongo el juego en tu nueva consola entonces me empezó a dar buena espina este tipo ya le dije que quería dos juegos y me dio un mejor precio digamos el de Cuphead y el de Mario me lo dejó en 400 pesos ambos entonces yo le dije bueno, está bien primero me iba a pasar el juego y una vez que se estaba descargando yo le pagara y pues así lo hicimos me dio una lista de pasos para que él me pudiera pasar la cuenta y hacer la descarga y pues bueno es bien sencillo tienes que ir en la configuración de la consola hacer una nueva cuenta de un usuario nuevo registrar un usuario después le dábamos en crear un usuario nuevo después de ahí agarregamos el icono que quisiéramos y pues por ejemplo le dábamos aceptar después le dábamos iniciar con un dispositivo inteligente y en el cual me salió un código QR ahí está la cosa y yo le mandé fotos del código QR que salió en la Switch para que él me pudiera dar acceso desde su celular o desde su Switch que era la cuenta principal de esta manera el código QR que le mandaba me pedía un código él me mandaba el código con el código QR accesaba después yo dentro de la Nintendo te vas a donde compras los juegos y le ibas a dar en el perfil donde dice usuario y le dabas descargar nuevamente y ahí estaba el juego de Mario Kart en mi caso después cuando me metí a la tienda de Nintendo me volví a pedir un código y él me lo volví a mandar pero era o sea muy atento el chavo por eso lo digo y otra vez me mandaba el código y pues así fue que accesé y empecé a descargar el juego de Mario Kart cuando empecé a descargar el juego de Mario Kart le hice la transferencia y pues ya yo hice los pasos y por ejemplo aquí ya podemos ver donde le mandé el primer código QR luego le mandé el otro y ya me mandó ya estaba vinculado ya estaba descargando sí y lo descargué y fue el de Cuphead y pues me mandó sus cuentas y le hice la transferencia dicha que ya hemos quedado ese es el de Mario y luego con el otro juego que igual fue otro código otro código QR un código listo y pues la transferencia correspondiente y pues bueno este amigo se portó muy buena onda me dijo que iba posiblemente sacar más juegos los puedes conseguir por más 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 un precio más accesible y eso es lo que se trata este video mi experiencia pues la verdad que me fue bastante bien les digo es cuenta secundaria y pues ya les digo si en algún momento me borra me quita mi juego y todo pues les estaré dejando aquí debajo de este video en los comentarios es un comentario fijado donde diga que pues me salió mal el business que hice con este tipo de mi cuenta secundaria y una última cosa que les tengo que decir acerca de las cuentas secundarias y es que ellos te dicen que de preferencia pongas o sea una vez que inicies el juego con internet obviamente después lo pongas en modo avión y pues ya sigas jugando normal esto por qué porque si alguien más que también ya le vendieron el juego en cuenta secundaria se conecta con internet y tú también estás con internet van a hacer un choque y digamos que desde cierto punto uno de ustedes uno de las personas que está jugando con internet no podría jugar entonces por eso les recomiendan poner en modo avión sin embargo a mi experiencia y a lo que yo he hecho es que a veces se me olvida poner el modo avión y me pongo a jugar por ejemplo Mario Kart o Cuphead y pues no he tenido ese problema pero eso sí les tengo que decir para cada uno de los juegos por ejemplo en el Cuphead tengo que tener un usuario distinto y para el de Mario Kart tengo otro usuario distinto y para mis juegos personales tengo otro usuario distinto y entonces bueno pues ahí está el video no sé qué les haya parecido es un video un poco breve de solamente la experiencia de cómo fue de quién fue el que me vendió y qué tal me está funcionando y pues les digo que hasta el momento me está funcionando bastante bien conseguí un juego de 1400 pesos por mucho menos y aún así lo estoy disfrutando bastante porque puedo jugarlo sin ningún problema entonces pues ahí les dejo este video espero que les haya gustado que les sea informativo nos estamos viendo muy pronto 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 en un próximo episodio hasta la próxima pip pip un próximo episodio